Hola que tal, bienvenidos a Retos de Madrugada aquí perdón en Arcadi y Bendy me da mucho gusto que estén viendo esto el día de hoy es 14 de abril del año del año apocalíptico de 2020 y bueno al parecer la persona que me reto aquí como que, ah bueno, creo que ya apenas va a empezar la fiesta vamos a ver que tal funciona esto porque a veces es muy bien espero no quedarnos sordo y bueno recuerda que nos puedes buscar en Instagram como Arcadi y Bendy ahí tenemos también dos cositas han tenido todo esto que le llaman y bueno en las noticias del día de hoy acabo de ver que el Nintendo Switch acaba de tener una actualización esta actualización permite configurar el mapeado del control así como transferir datos de la consola a la tarjeta SD la verdad la verdad es que yo no sabía muy bien nada de esto ya que no tengo Switch pero hay que dar las noticias si es que hay noticias con toda esta contingencia que estamos viviendo bastante extraña muere eso dice que la consola híbrida recibe una gran actualización de framework con la opción de transferir datos entre memoria y tarjeta SD remateado de control y más o sea reasignar los botones en los mandos de bueno los controles o los joycons así como la transferencia de archivos bueno ahí dice de datos desconozco si es de archivos o de datos alguien regálame un Switch o bueno igual y debería de comprármelo yo me he visto tentado a comprar la Switch Lite el problema es que no sé cuál sea mejor si la primer Switch o la Switch que ahorita están vendiendo que es más pequeñita dice nueva sección en configuración de usuario para la actividad de juegos y ahí salen unos abataz muy bonitos de Animal Crossing a partir de esta versión 10.0 de Nintendo Switch la actividad de juego aparecerá en la configuración de actividad de juego en una configuración de amigos a partir de esta versión 10.0 de Nintendo Switch aparecerá en la configuración de la configuración de la configuración de la configuración de la actualización de Nintendo Switch bueno aquí sale todo eso de la actualización de Nintendo Switch y bueno en otras noticias tenemos que la ESRB la gente que se dedica a clasificar juegos ya va a incluir en la descripción de los juegos o en el rate si los juegos tienen contenido de loot boxes esto a raíz de la polémica que surgió con los loot boxes que hasta en Bélgica ya los legislaron ¿verdad? así como aparece en los el contenido explícito de los juegos la clasificación si son familiares o no pues ya va a haber una descripción ahí para para confirmar si si el juego contiene pues compra de de cosillas ahí tipo casino esas esas modas de habla lo que tú no sabes es que estoy haciendo en la stream mientras te estoy enfrentando aquí que todo puedo creer hacer en la 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 super patada esa que hace Gail la super patada esa que hace Gail a mi nunca me ha gustado que vendan contenido de los juegos principalmente que vendan items o que vendan así como que que te vendan algo para que puedas ganar más fácil o sea si estoy de acuerdo que exista eso pero quizás si fuera desbloquearle o algo por el estilo en mi propio jugador con mirar el el uno anno por medio Ahorita les da la noticia más como trato de ganarle a Kilian Joven. La pobrecita, no sé qué sea, sí muchacho, muchacho. Dice, ESRB avisará la presencia de loot boxes y contenidos aleatorios en los videojuegos. La empresa encargada de clasificar videojuegos en Estados Unidos da un paso adelante en la concienciación e información de compras integradas. La ESRB, el organismo encargado de clasificar el contenido de videojuegos en Norteamérica, ha dado a conocer una etiqueta de asignación centrada en la presencia de contenidos aleatorios que compras entre Payone. Bueno, van a avisar, ya te van a decir ahí en la caja del juego. Si... Si... Si tiene, este... Compras incluidas, items random. ¿Verdad? Parece que alguien se salió de la... si alguien se salió bueno, ahí está una persona más que abandonó la sesión en PyCAD en fin dice de acuerdo con la ISRB no han utilizado la denominación de lootboxes porque hay padres que es a quienes van dirigidas estas etiquetas reguladoras que no conocen el significado de este tecnicismo pero sí random items es decir, objetos aleatorios la advertencia es a énfasis en que podrá aparecer esta clasificación siempre que haya contenidos aleatorios independientemente de su naturaleza gratuita o de pago y bueno, aquí algo del coronavirus que no vamos a platicar ¿para qué? esta noticia está padre dice Razer y Pokémon presentan unos auriculares inalámbricos basados en Pikachu y está muy padre son unos audífonos así como los earpods que son inalámbricos en un estuche como de Pokémon así en una pokebola y dice The Pokémon Company y la compañía de periféricos llevan a un acuerdo comercial para lanzar estos audífonos sin cables con una Pokémon The Pokémon Company y la empresa de periféricos Razer han cerrado un acuerdo para lanzar al mercado unos auriculares inalámbricos basados en Pokémon y más concretamente en homenaje a la figura de Pikachu la empresa con doble sede en Singapur y San Francisco y California pondrá a la venta a la venta el producto este próximo es 10 de abril en China a un precio equivalente de 120 dólares y aquí aparecen los audífonos de Pokémon están muy bonitos dice que no tendrán cancelación de audio más bien que el diseño apuesta al igual que la alternativa de Apple con un chasis adaptado para encajar en el oído sin necesidad de accesorios de sucesión o sea, son así como los Airpods no tiene nada que te lo sujete simplemente el diseño hace que se coloquen en el oído ahora con todo lo que ha pasado con Gur Rodríguez y Club Nintendo recordé que existía Pokémon Pikachu que era como una especie de Tamagotchi que salía que salía en el cereal no, no es cierto no, lo vendían lo vendían a buen precio era un un Tamagotchi con forma de Iron Boy y la mascotita era Pikachu estaba muy padre hubo dos versiones la segunda creo que era color y desde ese tiempo todo lo de color amarillo se le empezó a dar así como el significado en cierta forma de que Pikachu de que era una edición de Pikachu algo así por el Pokémon Pikachu aunque el segundo no era amarillo era transparente pero ahora con el Nintendo Switch Lite que es amarillo aunque no tenga la la imagen de Pikachu impresa da como entender para quienes estamos acostumbrados a ese tipo de de idea que que la consola tiene así como 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 el significado de que es de Pikachu o algo así aquí está Yotsume Yotsume es un es alguien que juega muy bien aunque me gustó mucho echar la reta pero creo que ya se va dice jeje arigato gozaimasu gozaimasu dice jeje arigato gozaimasu o sea como que ya se va a ir a comer o no sé qué han diciendo el buen Yotsume que está en que está en en ausente aquí y que viene un mexicano pues ahí lo tienen en el Nintendo Switch con la actualización y el la ISRB que va que va ya por fin a clasificar las dos gozas la persona la persona con la que estaba peleando en la primera pelea con Guy en la primera ronda era de Francia este es de México entonces yo creo que este se me va a poder ganar porque aquí se juega muy bien Street Fighter un saludo a Francia un saludo un saludo a Rodrigo que es en Francia un saludo a Rodrigo ahorita está hablando con él este ya salgan no 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 maldición bueno, quizás me lo merecía no wow, esta persona sabe jugar con Ryu, pero... no, no round one fight oh 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 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Bueno pues Suscríbanse al canal Denle like Y aquí sí La reta de madrugando La reta de madrugando